Ok, vamos a darle. Ah, otra piedra angular maya. Ah, otra piedra. 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 ¿Me está rayando una cosa? En teoría sí. Pero no sé. Es que no me ha salido en... La típica notificación. Sí, sí, sí. No te preocupes. ¿Cómo me ha salido? ¿Es que me tengo que preocupar? ¡Ah! ¡Soltad ya por el viento! La típica notificación. 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 Si, si, osea, si lo se le pica Pero no, que no le quiero hundir así Tengo que matar a ese, no te preocupes que va a morir Mira, muerto Muerto Ala La bola de cañón no la has dado tan igual, eh Ay, no Bueno, me he enganchado Claro Es que, mucho español, mucho español, pero una bola de cañón no, eh A ver, para mí no pasa Mira O sea ¿Viste...? ¿Esto estás? ¿No te encontraras? Ya ¿Viste? Bueno ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Ok? 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 A lo mejor la lío. ¿Qué pasa? Está cañonera de los cojones. Vamos a mamarla. ¡Fuego! Pues con eso cobro Youtube, con los gols de puta madre. ¡Fuego! 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 ¡Alma! ¡A la batalla chicos! Hombre, pero eso con lo que ya tengo de los vídeos... coño. Yo mañana pasado te lo digo. Porque al final es hacer la conversión de la moneda, no, 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 no. ah esto es para disparar ...Ooffo... ...Fuego,Fuego,Fuego,Fuego,Praaaah! ¡Ahahahhhh... Hijo, no tengo ni puta idea, hasta ahí ya si que no llego. ¡No! ¡No! ¡Columnia siguiente! ¡Dépeta de la cubierta, ustedes! ¡Dépeta de la cubierta, ustedes!